Ahí va, bueno, ahí vas a ver que, muy bien, está grabando, y ya le vamos dando la bienvenida a todos los que se van conectando, perfecto, vamos a esperar unos, un par de minutos, a que se terminen de conectar todos los asistentes, y bueno, empezaremos con el webinar del doctor Ezequiel Chávez. Muy bien, perfecto, para los que no saben, hay una plataforma de Neodent, que se llama, de Neodent y Strauman, que se llama e-education, donde después vamos subiendo todos estos webinars que quedan grabados, por si quieren volver a consultarlo o por cualquier cosa, que los tengan subido en esa plataforma, así que después si quieren, dense una vuelta por la plataforma. Muy bien, un minutito más y empezamos, a ver si entra algún otro conectado. Genial. Muy bien, perfecto, bueno. Bueno, perfecto, vamos a empezar entonces. Bueno, Manu, no sé, yo no veo los que están conectados ni nada, pero bueno, yo arranco, ¿te parece? Sí, ahí en donde dice participantes, aparecemos nosotros como panelistas y como asistentes. Claro, yo no tengo esa configuración, pero bueno, no importa, vos me vas diciendo después cuando terminamos. A ver, déjame ver. Ah, está bien, yo lo puedo ver. Ahí te pasé la configuración de host, así que te hago la presentación y te dejo todo en tus manos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Espero que tengan una buena semana y bueno, gracias por estar este tiempo compartiendo acá con el doctor Ezequiel Chávez y con el Neodent Argentina. También para los que están conectados de otros países de Latinoamérica. Así que, bueno, el doctor Ezequiel Chávez es, además de un amigo de la casa, es un especialista en el sistema Neodent, en todo lo que es la filosofía con amorce, en la filosofía cara inmediata que ha desarrollado Neodent a lo largo de su historia, y bueno, y es dictante de cursos de implantología en La Plata, en el sur de Argentina, en la ciudad de Puerto Madryn. Así que, bueno, los va a deleitar esta casi hora de charla, bueno, con su experiencia y con toda su documentación. Así que, muchas gracias, Ezequiel, ya te dije personalmente, pero de vuelta muchas gracias por acompañarnos en todas estas iniciativas que estamos haciendo, y bueno, espero que puedan desarrollar una charla que les sirva a todos los que están conectados. Bueno, bueno, muchas gracias Manu. La verdad que aprovecho también para felicitarte, porque fuiste papá por su segunda vez, y Alfonso, me parece, Alfonso, ¿no? Alfonso, sí. Así que, realmente eso es lo importante de la vida, ¿no? Porque si bien estamos en un momento difícil, que el día de mañana Alfonso se va a acordar y va a decir, yo nací en pandemia, pero va a quedar como una anécdota. Así que, eso realmente son las cosas buenas que tiene la vida, y de eso se trata todo. Así que, felicitaciones Manu, que para los que no lo conocen, a Manu, él me presenta a mí, pero él es un excelente trainer del grupo Strauman, y siempre está a disposición de todos. Hoy es su primer día después de la licencia de padre, así que, bienvenido Manu también al grupo, al ruedo. Bueno, gracias, gracias Ezequiel. Bueno, y vamos a empezar un poco, en este flyer está la agenda, los invitamos a todos que vean la agenda que tiene Neodem para esta semana, que va a terminar el viernes, nada más ni nada menos que con Geniño Tomé, por lo que estoy viendo. Así que, es una buena forma de instruirse en esta época de cuarentena. Y un poco contarles con lo que es Neodem, en el año 2011 tuve la oportunidad de ir a Neodem, a lo que es Ilapeo, que Ilapeo es la rama educativa y científica de lo que es Neodem, y ahí me pasó a mí algo personal, la verdad que fue revelador, porque tuve la oportunidad de verlo a un profesor que hablaba de Cono Morse, en esa época, en el 2011, que era Carlos Araujo, que es de la Universidad de San Pablo. Y la verdad que me empecé a interiorizar y a ver todo lo que es el tema de Cono Morse, y hasta el día de hoy es algo que me fascina. Para los que no saben, Neodem, como decía Manu, tiene dos pilares fundamentales, uno que es Cono Morse, y otro de los pilares fundamentales que tiene es la carga inmediata. Entonces, sobre esas bases, tiene todo lo que es la filosofía. Y bueno, un poco me gustaría transmitirle a ustedes estos pequeños tópicos que puedo aportar con respecto a lo que es la carga inmediata y lo que es la filosofía Cono Morse. Bueno, vamos a empezar hablando de tendencia actual en implantología. Si bien yo les dije que esto viene desde hace un tiempo, pero vamos a ver que la implantología está rumbeando para lo que es este tipo de rehabilitaciones, este tipo de arquitecturas, este tipo de implantes. Pero tenemos que ver cómo eran antes estos implantes. Antes los implantes tenían unas características muy distintas a los que tienen ahora. Antes los implantes tenían la superficie que eran lisa, ahora son rugosas. Antes los implantes eran de titanio grado 1, ahora son de titanio grado 4, grado 5. O sea que eso, para lo que es carga inmediata, que tengan mayor rigidez, es muy importante. Por eso antes no podíamos lograr esa carga inmediata. Si nosotros hablamos de la historia y la implantología, no solamente la macroestructura, la microestructura, sino también la parte de opciones vario. Y eso es un poco de lo que quiero hablar en el día de hoy. Y vamos a hablar de dos fundamentales dentro de lo que es esta filosofía. Y uno va a ser la plataforma del implante, y vamos a hablar de plataforma switch. Y otro, la conexión, a través de lo que es el cono morse. Eso unificado nos va a dar lo que es un sellado de lo que es el pilar con el implante. Y de todo lo que les voy a mostrar, me gustaría, me gusta siempre que tenga una evidencia científica. Y de esa manera la podemos incorporar a nuestra clínica diaria. Y hay algo en implantología que es muy difícil, que es la palabra éxito. Nosotros, llegar al éxito en implantología, que es algo artificial. Si bien el implante es inerte, es biocompatible, el implante es algo artificial dentro de un reborde natural. Entonces es muy difícil esa palabra éxito en implantología. Pero, ¿cómo podemos minimizar esos fracasos? Bueno, una manera de hacerlo es una planificación. Nosotros vamos a saber si el paciente que nosotros atendemos es un paciente de bajo riesgo, si es un paciente de alto riesgo. Y de esa manera los vamos a clasificar, vamos a utilizar el índice de SAC de la guía de la ITI, por ejemplo, como para poder ubicarnos y saber de qué manera podemos tratar a ese paciente. Vamos a ver si vamos a hacer un diagnóstico, tiene que ser un diagnóstico por imagen, si o si vamos a utilizar un CONVINC-T en este tipo de rehabilitaciones, si vamos a saber para qué y de qué manera lo vamos a emplear. ¿Cómo va a ser la estrategia? Si esa cirugía va a ser una cirugía analógica, si va a ser una cirugía de tipo digital, todo lo que nosotros trabajemos fuera de boca del paciente, cuando vayamos a ejecutar, vamos a minimizar esos tiempos clínicos y por lo tanto vamos a obtener confort en lo que es para el paciente. Pero si logramos todo esto, ¿podemos hablar que el éxito está asegurado? Como les decía recién, es muy difícil hablar de un éxito que se ha asegurado, lo que sí podemos hablar, que minimizamos esos fracasos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en implantología, es el posicionamiento 3D. Es el jefe, es lo que nos va a regir la rehabilitación. Anualmente nosotros pensábamos que donde había hueso se colocaba el implante, ahora sabemos que donde va la corona tenemos que colocar el implante y espacialmente tiene que ser rehabilitado protéticamente. O sea que nosotros pensamos con una cirugía de reverso, siempre vamos a ver dónde está esa corona para posicionar en forma 3D ese implante. Y seguramente vamos a lograr una estabilidad tanto biológica como protésica y seguramente vamos a lograr esta estética. Pero todo eso tiene que ver una cosa con la otra. Seguramente vamos a tener mantenimiento de los tejidos duros y blandos, o sea de la estética rosa y de la estética blanca y de esa manera nos vamos a acercar a esa palabra de éxito. Si nosotros hablamos de una prótesis sobre un unión natural, sabemos a dónde tenemos que ir, por ejemplo tenemos las dentarias, vamos a tallar esos muñones dentarios y vamos a hacer una prótesis artificial sobre unos muñones dentarios. Vamos a saber que vamos a invadir un 0,5, un milímetro y eso nos va a dar predictibilidad en nuestras rehabilitaciones a través del tiempo manteniendo todo lo que son los tejidos peridentarios. Pero esto es algo que es natural, es algo que todavía es diente y esto se comporta muy bien. Pero vamos a ver que esto que es diente, trasladado a lo que es la implantología, se va a comportar muy distintamente. Entonces vamos a hablar que sí, siempre hablamos de implantes, como decíamos recién, protéticamente guiados. La emergencia natural de la restauración, tenemos que tener en cuenta las papilas, tenemos que tener en cuenta el fenotipo óseo gingival de lo que nosotros vamos a implantar y de esa manera lograr la estética que tanto buscamos. Y mantenimiento de esos tejidos perimplantables. Ahora, si esto lo vemos en forma de... Como les decía recién, nosotros sabemos que vamos a invadir en lo que es una prótesis fija un espacio biológico y eso a nivel espacialmente va a estar en un lugar. Ahora, si nosotros hablamos de implante, históricamente tuvimos que los implantes se colocaban a nivel cristal. Por ejemplo, este implante de hexágono estércico va a ir en el reborde óseo residual a nivel cristal. De lo que yo les quiero hablar en este momento, muchos de ustedes conocen la filosofía del neodentro, y muchos conocen, pero me gustaría hacer un repaso y contarles en qué consiste este tipo de implantes que les quiero presentar. Espacialmente estos implantes los vamos a sumergir de 1 a 2 milímetros, tirando a 2 que a 1 milímetro, debajo de la cresta ósea. Y vamos a ver qué beneficios biológicos y mecánicos nos van a la posición de sumergir los 2 milímetros a estos implantes. No solamente en el plano vertical es importante la posición del implante, sino también en el plano horizontal es importante la posición del implante. Nosotros este implante, por ejemplo, en este alveolo fresco post-extracción, lo vamos a colocar más hacia palatino. Y tiene un porqué colocar este implante más hacia palatino, porque el alveolo, después de realizar la extracción, sufre cambios volumétricos. Esos cambios lumen del alveolo sabemos que van a existir. Entonces nosotros tenemos que esperarlos, esos cambios volumétricos. La tabla vestibular se nos va a venir hacia el centro. Entonces si nosotros no tiramos el implante más y hacia palatino, y lo dejamos en el lugar del alveolo, cuando se reabsorba esa tabla vestibular, vemos que indefectiblemente se va a reabsorber, nos va a dejar en descubierto el implante. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esa tabla vestibular la dejamos hacia vestibular, y entre el implante y la tabla vestibular, hay algo que se denomina gap. Este espacio o gap que hay entre el implante y la tabla vestibular, la vamos a reaccionar con un biomaterial, que vamos a hablar después qué características tiene que tener ese biomaterial, y eso lo vamos a utilizar de escudo, porque sabemos que se va a reabsorber. Los estudios de Mauricio Araújo, Linde, todos nos hablan que esto se va a reabsorber, indefectiblemente se va a reabsorber. Porque cuando nosotros hacemos una extracción, como digo siempre, la pieza dentaria tiene algo que es exquisito, que es el ligamento periodontal. No solamente lo nutre a la pieza dentaria, sino que tiene propriocepción, lo irriga, y tiene algo que es increíble, que es la capacidad de reparación. Entonces cuando nosotros sacamos esa pieza dentaria, por eso digo que no es gratis, nos estamos llevando todo eso. Y es esperable que esos cambios volumétricos existan. Y seguimos hablando de algo importantísimo en implantología, que es la predecibilidad, que es un nivel óseo de la cresta perimplante, tiene que ser un requisito para que nuestros resultados sean estéticos y predecibles a largo plazo. Y vamos a ver de qué manera podemos tener predecibilidad con este tipo de implantes. Bueno, desde que Bralemar en el 1982 nos trajo el implante cilíndrico maquinado que venía con un estudio retrospectivo en Canadá de 10 años a la hecha, ocurrieron muchas cosas. Obviamente que esto fue el principio de algo. Pero de esto, a lo que tenemos ahora, tenemos que aprovechar esos cambios y saber hacia dónde vamos. Y hay algo que es importantísimo en implantología, en implantología, en todo en los exágenos externos, que es una palabra que se denomina saucerización, o reabsorción de la cresta perimplante, o reabsorción 360 alrededor de los implantes. ¿Y en qué consiste la saucerización? Albertson nos hablaba que el implante en el primer año de vida perdía de 1.5 a 2 milímetros y después estabilizaba y perdía gradualmente 0,2 anual. Ahora, si yo los traslado a una persona joven, a una persona de 30 años, donde le coloco un implante y tengo una reabsorción o serización esperable, y que a través del tiempo va a ser de 0,2 durante varios años, a los 50 años esa persona va a seguir siendo joven y no va a tener una saucerización esperable, va a tener una reabsorción, y muchas veces con espiras al descubierto. Y fíjense qué interesante esta fotografía, qué es lo que ocurre nosotros cuando sumergimos el implante y tiene una tapa de cierre. Nosotros colocamos el implante, ponemos una tapa de cierre en este hexágono externo, por ejemplo, y esperamos los tiempos biológicos para desconectarlo. Ahora, en este momento, no se produce nada. Lo que tiene es una tapa que es de titanio, no tiene superficie tratada, solamente de titanio, y muchas veces crece huella de esa tapa. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Porque en este lugar, y no hay infiltrado microbiano, y tampoco hay micromovimiento. Ahora, cuando nosotros descubrimos esa tapa, colocamos la prótesis, ahí empiezan los problemas. También tenemos que tener en cuenta, el profesor Tarno, uno de los artículos más citados, nos mostraba cuál era la distancia que tienen que tener entre implante e implante, de 3 milímetros, 1.5 cuando estamos a una pieza dentaria natural. También otro de los papers más citados del profesor Tarno, cuando tenemos presencia de papila, por ejemplo, cuando tenemos 5 milímetros del punto de tacto a la cresta alveolar, 5 milímetros, tenemos presencia en el 100% de los casos. Ahora, cuando esa distancia, el punto de contacto, lo dejamos y tenemos 6 milímetros, ahí empezamos a tener menos porcentaje de casos, y producimos, cada vez que hay una distancia mayor entre uno y otro, mayor cantidad, o menos cantidad, de papila tenemos presente. Entonces tenemos que hablar de cuál es la reabsorción de la cresta, las causas de la reabsorción de la cresta preimplante. Vamos a entender que existen causas biológicas, causas quirúrgicas, y unas que son biomecánicas. Dentro de las biológicas, tenemos el micro o colonización bacteriana, por el espacio que queda entre el pilar y el implante, y eso va a producir un bombeo microbiano hacia el interior de las dos superficies. Otra es la remoción consecutiva de los pilares protéticos. Nosotros tenemos el implante que tiene una tapa de cierre, esperamos los tiempos biológicos, lo desconectamos y le ponemos un cicatrizal. A la semana viene el paciente y le ponemos un transfer para cubeta abierta. Le sacamos y le ponemos de nuevo el cicatrizal. A la otra semana le probamos el casquete. A la otra semana le probamos la corona. Toda esa conexión y desconexión entre una semana y otra hace que los hemismosomas que se quieren formar, nosotros los estamos rompiendo. Entonces eso también es un problema. Y esto también es una de las causas biológicas. Y ahora yo les quiero demostrar de qué manera podemos aliviar ese tipo de causas y no producirla. Otro de los problemas que tenemos es el trauma quirúrgico, el exceso de presado, la falta de irrigación, todas esas cosas las que nos pueden traer problemas en cuanto a la reabsorción de la crista ósea perimplante. Dentro de las causas biomecánicas tenemos el diseño del complejo pilar implante. Nosotros tenemos que no solamente vamos a tener una libertad rotacional en este tipo de hexágono externo a nivel horizontal, sino a nivel vertical. También va a pivotear. Ustedes calculen un premolar superior que durante 365 días del año, durante varios años, está haciendo este movimiento, va a tener un problema biomecánico. Y va a tener una fatiga de material. Y vamos a tener problemas. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y esto es lo que les quería decir. ¿Cómo evitamos la reabsorción de la crista ósea perimplante? Tenemos dos puntos fuertes para evitar este tipo de problemas. Uno va a ser la plataforma protética, que es de lo que vamos a hablar, y otro es la conexión protética. O sea, que algo vamos a hablar de la parte de conexión, que es a nivel horizontal, y de la plataforma que es a nivel horizontal. Y la parte de conexión va a ser a nivel vertical. Sobre estos puntos es que nosotros tenemos que hacer hincapié. Sobre este nivel y sobre este otro. Lo que vamos a empezar a hablar de la switching, o plataforma switchada, o plataforma reducida, y vamos a ver en qué consiste la plataforma switch. Consiste en el uso de pilares de diámetro más pequeño que el diámetro de la plataforma del implante. O sea, que si nosotros tenemos este punto rojo, vamos a ver una plataforma que está contigua con respecto al implante. Y el punto rojo va a corresponder al lugar donde está la cresta. Si nosotros tenemos la cresta a este nivel, vamos a ver que esa interfase va a estar alrededor de la cresta. Ahora, si nos vamos a un implante que traslada el perímetro de la unión pilar-implante hacia el centro del eje del implante, el punto rojo se nos va hacia el centro. Y no lo vamos a tener a nivel de la cresta. Entonces, vamos a ver que es una gran ventaja trasladar el perímetro de la unión pilar-implante hacia el eje o hacia el centro. ¿Y cómo fue que se descubrió la plataforma switching? Bueno, la plataforma switching es a través de este trabajo Porter y la Sara, en el año 91, en Palm Beach, entre sí, hubo radiográfico. Ellos utilizaban implantes de diámetro mayor para lograr una fijación primaria más alta. Fíjense en los conceptos cerrados. Antiguamente, esto fue en el año 91, ponían implantes más gordos para buscar una fijación primaria. Nosotros sabemos que ahora no depende del diámetro, sino de la arquitectura del implante lograr la fijación primaria. Y vamos a ver de qué manera logramos. ¿Pero qué hicieron? La Sara, lo que tenía en este caso, tenía implantes de diámetro 4,1, diámetro de 4,1 y los aditamentos 4,1. Cuando pusiste de mayor diámetro, no tenían aditamentos de ese diámetro, entonces pusieron los de 4,1. Y en este trabajo se puede ver que radiográficamente en un mismo paciente, los implantes que tenían plataformas inuas, o sea, de 4,1, tenían la sausalización esperada. Los implantes que tenían una forma reducida, tenían mantenimiento de la cresta. Entonces empezó a trabajar sobre lo que era DIV, la relación pilar-implante. También tenemos otros trabajos, en este caso está Porter, uno de los precursores de la plataforma reducida en el año 2005. Hicieron un caso de un paciente de 29 años, un alveolo por su extracción, donde pusieron implantes, fíjense los diámetros de 5, de diámetro por 13, con pilares de 4,1. Pero también, también se podía observar que clínicamente, funcionalmente, a los 5 años, tenían todos los tejidos perimplantarios estables. Uno de los que más trabajó desde un principio en lo que es Conomorce, plataforma reducida, es el profesor De Gidi. Conjuntamente con Piateli, hicieron estudios, y mucho en humanos, no tanto en animales, mucho en humanos, comprobaron, por ejemplo, en este caso, que hicieron un estudio histológico del implante más distal, y pudieron observar que tenían tejido remineralizado a las cuatro semanas sobre lo que es el implante. O sea que acá empezamos a ver las ventajas desde el sucheo de la plataforma, y no solamente en estudios clínicos, sino también histológicos. Otro estudio randomizado, 25 implantes, en 10 pasos, durante dos años, randomizado, pusieron un implante continuo, un implante con plataforma discontinua, y evaluaron en un mismo paciente cómo se comportaba uno y otro. Y se puede observar en el mismo paciente que los que tenían plataforma continua producían la reabsorción esperada, y los que tenían plataforma discontinua se mantenía la cresta a nivel óseo. Otro estudio randomizado, también muy importante, con 22 pacientes, en 22 implantes, tos al velo fresco, y 11 implantes, 3,8 para implantes de 5,5, y otros de pilares de 5,5 para implantes de 5,5. Entonces, se esperaron dos meses, se hizo la restauración definitiva, y los resultados fueron los esperados. Después de dos años, los implantes que tenían la plataforma discontinua, o sea, plataforma switchada, conservaban el hueso perimplantario. no solamente ese tipo de exámenes, sino también tenemos que ver la biomecánica y el análisis biomecánico en plataforma switching. Entonces, lo que vamos a ver en este estudio es ante una fuerza cómo se comporta, cómo se comporta la parte que va a estar relacionada con la cresta alveolar y cómo se comporta la parte cuando nosotros nos vamos al centro del implante. Entonces, vamos a ver en este primer estudio, lo rojo va a ser lo que más fuerza va a ejercer cuando tenemos un implante de plataforma continua porque eso va a estar dado justo al lado de la cresta. Entonces, tenemos la conexión de un implante de igual diámetro, produce gran cantidad de estrés que se concentra en la interfase hueso-implante. Ahora, cuando nosotros nos vamos hacia el centro, esa fuerza la alejamos del hueso, la alejamos de la cresta ósea y nos vamos hacia el centro, le trasladamos el problema al implante. Es una ventaja biomecánica porque dispersa la concentración del estrés fuera de la interfase de hueso-implante, pero dice que es una desventaja porque aumenta el estrés al pilar o al tornillo. Pero esto último que dice que es una desventaja, yo les quiero mostrar y lo vamos a ver en los casos clínicos y lo vamos a ver en otros estudios, que esa desventaja con los implantes que tenemos ahora en la cartera de materiales, esos implantes ya no son un problema porque vamos a ver cómo esa continuidad interna del implante van a disipar mucho mejor las fuerzas. Y estos son los videos de Siplich, son unos videos muy conocidos, ¿qué es lo que hizo el profesor Siplich? Lo que hizo, utilizó varias marcas de implante con varios tipos de conexiones de implante. Tenemos conexión de tipo trichannel, tenemos conexión hexagonal interna, tenemos hexágono externo y tenemos conexión de conomorce. Se probó todos sujetos, unos con los pilares a los implantes y se hizo una fuerza, se produjo una fuerza de 200 newton a 8 grados. Entonces, 200 newton a 8 grados, de esa manera nosotros veíamos cuál interna tenía más desacoplamiento con respecto al pilar. Esa fuerza fue medida y se utilizó un fluido radiopaco que simulaba el fluido microbiano y ese flujo microbiano vamos a ver que en algunos implantes fue mucho mayor que en otros, donde los que peor tuvieron un infiltrado microbiano simulado hacia el interior fueron los de exauno externo, luego siguieron los de trichannel, después los de conexión interna y por último los de conomorce. Ustedes calculen que de Scherich a Collin mide 1.5 micras. Imagínense en un desacople lo que pueden entrar esos microorganismos al interior. Con respecto a la plataforma reducida, todos estos trabajos nos hablan que existe 08, 06, 1 con 2, 55 con 3, todos estos nos hablan que existen menores discrepancias o pérdidas de lo que es el reborde con respecto a las plataformas que tienen la plataforma continua. Pero, ¿qué implicancias clínicas tiene todo esto? Minimizamos la reabsorción del hueso y sí, es de lo que estamos hablando. Hasta ahora nos podemos dar cuenta de que tenemos menos pérdida de hueso. Los implantes más cortos en relación a la mejor relación con los implantes y sí, acuérdense que nosotros teníamos un crepancia que tenemos que dejar 2 milímetros debajo de la cresta ósea. Entonces, si nosotros tenemos 12 milímetros, podemos colocar un implante de 10. Permitir la distancia entre implante e implante menor a 3 milímetros, eso se refiere que si nosotros lo vamos a sumergir y la plataforma switchada sale desde el interior, lo que va a estar a 3 milímetros es entre pilar y pilar y los implantes sumergidos pueden estar un poco más cerca. Y si pasa entre implante e implante, también lo podemos hacer entre implante y pieza de entrada. ¿Cómo es el mercado global con respecto a los implantes que tienen plataforma switchada? Están infinidad de marcas comerciales que tienen plataforma switch, está Baicon, está Estratecho, está Aquilos, Neoden, está Traumann, un montón de implantes tienen en su geometría, en su manufactura, lo que es la plataforma switchada, y cada vez vamos a tener más implantes que tengan esa arquitectura. Y una de las preguntas que nos hicimos al principio es que quitamos la reabsorción de la cresta ósea per implante, una era la plataforma protética y otra es la conexión protética. Y eso es de lo que les quiero hablar, de lo que es la conexión de Conomors. Si no solo comparamos con una conexión de hexágono externo donde históricamente hace 10 años recién empezaron las conexiones internas con tanto furor, porque antes era todo hexágono externo y un 20% eran conexiones internas. Pero históricamente el hexágono externo es de 0,7 de altura y nosotros vamos a tener una inestabilidad protética porque hay un micromovimiento tanto horizontal como vertical ante fuerzas tangenciales o fuerzas no axiales. ¿Y eso en qué se va a ver traducido? Nosotros cuando teníamos los hexágonos externos fueron concebidos para arcos totales porque esta estructura per se es antirrotacional. Ahora si nosotros lo queremos aplicar a una pieza individual ocurre lo que yo les decía hoy del premolar superior 365 días del año este implante esta corona está en función y se lo va a trasladar a la conexión y eso trae un problema a través del tiempo. ¿Y qué problema trae a través del tiempo? Tienen problemas de aflojamiento de tornillo de fractura de tornillo porque el tornillo es el fusible nosotros estamos con un material que es mecánico todos estos trabajos nos hablan que si el hexágono tiene que ser la cabeza hexagonal si es una cabeza cuadrada cómo tienen que ser la espira si es un tornillo de titanio si es de oro de material es todo pero todos nos hablan que el tornillo se afloja en el mejor de los casos porque muchas veces este tornillo se nos fractura y empiezan los problemas en ese sentido el hexágono externo tiene 0,7 de altura y no 1,2 ni menos pero 0,7 de altura está estandarizado porque cuando nosotros tomamos arcos totales cuando queremos sacarlos y esos implantes no están muy paralelos ese 0,7 hace que ceda si nosotros queremos sacar con una altura mayor de hexágono esos arcos totales no podemos hacerlo entonces vamos a hablar de la conexión interna en general si en general hablamos de una conexión interna sabemos que todas las conexiones internas le ganan la conexión externa porque todas protegen al tornillo distribuyen las fuerzas al interior del implante vamos a ver que algunos las distribuyen mejor otras las distribuyen peor pero todas las distribuyen hacia el interior del implante facilita la ubicación del pilar nosotros vamos a colocar cualquier elemento dentro de una conexión interna y lo vamos a hacer mucho más fácil yo recuerdo cuando utilizábamos hexágono externo que cualquier movimiento que hagamos sobre esos hexágonos y teníamos que sacar una radiografía porque no sentíamos en la mano si realmente nos caíamos o no por eso hablamos que este tipo de conexiones cualquiera que sea interna facilita la ubicación del pilar todos van a sellar mejor van a tener mejor sellado ante la microfiltración bacteriana y todos tienen una resistencia antirrotacional pero vamos a ver y vamos a hablar de Cono Morse de dónde viene Cono Morse de dónde viene esta palabra viene por Steve Morse que en 1864 en las herramientas las Steel tenían el acople de la parte activa era por un mecanismo de fricción y en qué consiste eso el ejemplo es como si pusiéramos un vaso dentro de otro vaso y muchas veces no lo podemos sacar es porque hay una conexión o unión por fricción y de esa manera esto hace que se quede y haya una íntima relación entre uno y otro hablamos de Cono Morse hay Cono Morse que es puro de 2 grados hasta 6 grados significa Cono Morse que sea puro que no tiene ningún elemento que lo lleve al interior sino que con un golpe eso se queda y eso fricción se produce las marcas comerciales existen muchas marcas comerciales que utilizan Cono Morse por ejemplo Baikon es un Cono Morse de 3 grados son implantes impactados pero cuando aumentamos Neodent tiene los Facility que son de 5 grados esa conicidad y es Cono Morse puro también pero cuando nos vamos a una Cono Morse necesitamos un elemento que lo lleve a ser interior y ese elemento es el tornillo vamos a ver que puede ser un tornillo que sea pasante o que esté incorporado dentro de ese cono que es lo que vamos a hablar ahora pero es una conexión fuerte es una conexión estable es una conexión predecible y como les decía existen distintos tipos de conicidad nosotros los Cono Morse que utilizamos son los de 11.5 y ahora existe el Gran Morse que es de 16 grados que es un implante nuevo que tiene la casa Neodent que también vamos a ver un caso químico se habla de soldadura en frío porque uno si bien el componente del implante es de titanio grado 4 y la parte protética es de grado 5 pero ese alto torque que nosotros le estamos dando al Pilar con respecto al implante hace que la íntima relación que hay a nivel vertical de una superficie y la otra se hable de lo que es un sellado marginal o de una soldadura en frío por eso cuando unimos un Cono Morse se habla de que es un monobloque y a mí en lo personal les puedo decir que desde el año 2011 que utilizo estos implantes nunca se me aflojó un implante de tipo Cono Morse lo que es el muño es un ajuste por fricción y tenemos sin el elemento antirrotacional porque depende el ajuste de la aplicación del torque correcto y la resistencia friccional de las paredes o sea que nosotros estamos poniendo ese cono dentro del cono pero las paredes están friccionando unas con otras y el torque que le estamos poniendo a estos implantes a estos pilares es un torque alto después vamos a ver en la parte clínica y de qué significa entonces si nosotros lo comparamos con un hexágono externo acá tenemos movimiento y microgap que va a estar disminuido con respecto al cono Morse y aumenta la estabilidad protética fíjense lo que pasa con un hexágono externo con la libertad rotacional el cono Morse cuando nosotros lo torqueamos se va a quedar en ese lugo por último de los estudios les quería mostrar esto de lo que es el microgap entre un mismo misma marca de implante se colocaron por protocolo Brannemann a nivel cristal los hexágono externo y con a nivel subcrestal los cono Morse 2 milímetros y vamos a ver qué ocurre cuando sumergimos 2 milímetros los hexágono externo entonces si lo ponemos a nivel cristal el hexágono externo plataforma continua a nivel cristal tenemos que hay saucerización si ponemos el cono Morse a nivel cristal sabemos o vemos inferimos en este corte que la cresta se mantiene en posición ahora si nosotros sumergimos 2 milímetros el hexágono externo esos 2 milímetros que sumergimos le tenemos que sumar 2 milímetros más que va a producir la saucerización y en el caso de los cono Morse cuando los sumergimos 2 milímetros no solamente no solamente no perdemos huesos sino que ganamos hacia la superficie y eso tiene que ver por un respeto al espacio biológico que lo vamos a ver en los casos clínicos y vamos a ver ese respeto por espacio biológico qué es lo que ocurre en ese lugar este caso clínico lo quería mostrar si bien las fotos son de hace mucho tiempo pero a mí me gusta mucho y me gustaría compartirlo con ustedes porque es el primer implante que puse de la casa neodent conjuntamente con un implante de hexágono externo entonces quiero que vean en las mismas manos qué es lo que ocurrió con uno y qué es lo que ocurre con otro y cómo se comporta es de hace muchos años yo la cirugía la haría totalmente distinta pero hay conceptos que los sigo manejando de la misma manera colocamos el implante esperamos los tiempos de cicatrización los tiempos biológicos en este momento no hacíamos carga inmediata desconectamos siempre desde palatino vemos biotipos gingival de eso vamos a hablar un poco también pero colocamos un capuchón que viene de la casa neodent para hacer provisional colocamos el provisional y esperamos los tiempos biológicos de ese sellado gingival para que la arquitectura gingival tenga salud y lo hacemos a través de nuestros provisorios siempre los provisorios los hacemos pulidos en este caso utilizamos un diente stock pero trabajamos la parte del provisorio y lo pulimos siempre bien pulido tiene que estar pero fíjense esos provisorios gordos que hacíamos en esa época bien ovoides que ahora los hacemos de una manera distinta pero esto les quería mostrar en este paciente descubrimos un hexágono externo a nivel cristal y un cono morse con la filosofía de dos milímetros sumergido este caso ya tiene diez años dos sumergidos pero fíjense cómo se comportan los tejidos blandos con un implante y cómo se comportan en el mismo biotipo cómo se comportan en el otro implante con uno de cono morse vamos a tomar la impresión esto es lo que yo les decía de los perfiles ovoides que hacíamos en esa época tomamos una impresión como siempre cuando queremos tomar la parte gingival en este caso viene con unos transfer para cubeta cerrada que son estos coping que nosotros vamos a verlos después en otros casos clínicos pero del otro lado teníamos que tomar un hexágono externo entonces hacemos una impresión combinada donde tomamos nuestro perfil de emergencia esto no es necesario hacer una ventana le hicimos en este caso una ventana para ver dónde estaba el caquillo que íbamos a capturar pero en este caso sí tenía que ser para cubeta abierta porque nosotros teníamos el hexágono externo que teníamos que tomarlo con un trauma hacemos una impresión silicociliconada hacemos el vaciado ponemos el análogo para macizo que era el implante que habíamos utilizado el pilar que habíamos utilizado el pilar de muñón universal hacemos el vaciado del mismo y vamos a ver el laboratorio el espacio que tiene con estas restauraciones con respecto a lo que es un implante continuo un implante que está cristal y este que viene desde el centro que tiene espacio para trabajar esto es circonia cómo va a poder cargar la porcelana cómo disimula toda esa parte biológica cuando va a estar haciendo la porcelana y esto me gustaría compartirlo con ustedes que es un concepto sumamente interesante de Alberto Miselli que habla del umbrella concept donde podemos ver nosotros los perfiles que estamos utilizando antes después cómo nos pasamos al cóncavo convexo como todos sabemos respetando la parte crítica y subcrítica de lo que es nuestro perfil de emergencia y cuando tenemos cuando tenemos implantes de economorse y están sumergidos y nosotros lo vamos a hacer en este caso cementados cómo es cómo es el concepto de dejarle más espacio para que estos tejidos puedan estar en salud en este caso terminamos colocamos las coronas terminamos la restauración y también el flujo de trabajo lo podemos hacer lo podemos hacer tanto cementado vamos después de estos probadores en qué consiste pero esto es lo que yo les mostraba les comentaba hoy que son los muñones universales cuando son macizos y tienen incorporado el tornillo en el interior van a recibir mucho torque estos estos pilares nosotros los torqueamos a 32 newton es mucho el torque que son 32 newton y sin embargo no tienen ningún tipo de problema de ser torqueado desde el interior fíjense que les decía en este caso estamos utilizando la llave torquímetro ¿sí? 32 newton equivalen a 3 kilos 200 gramos es mucha la presión que estamos haciendo cuando estamos torqueando estos implantes y este es un trabajo sumamente interesante que es de Carlos Araujo de la Universidad de Barú San Pablo conjuntamente con Piateli todo el equipo de ellos hicieron un trabajo que es impresionante trabajo en animal pero compararon hexágono externo y es el trabajo más significativo de los que yo he leído ahora está el profesor Linkevicius con muy buenos trabajos también pero con respecto a esta filosofía es muy acertado y nosotros con lo que les venía hablando con el tema de hexágono externo cuando nos dejamos a nivel cristal como el epitelio va a buscar el lugar va a ir buscando el lugar ahí el conectivo es el jefe el que va a dictar todo nosotros en el caso de este hexágono del cono morse cuando lo sumergimos de esta ósea vemos como hay posición de tejido hasta en la plataforma a este nivel nosotros sondeamos y nos vamos a quedar acá y fíjense donde está la unión pilar implante fíjense en el hexágono externo donde está la unión implante y hasta donde tenemos el hueso hay estudios muy en este estudio está muy marcada la diferencia entre uno y otro vemos con las tablas de cuánto es que se perdió en uno y cuánto en otro ven que acá hay 0 acá 0.3 y 0.8 según la cara mesial pero fíjense en el hexágono externo la cantidad significativa de pérdida vamos vamos a entrar en los casos clínicos como para ir me gusta siempre y hablamos desde un principio con lo de evidencia científica como que dar un respaldo que estamos hablando y vamos a tratar de incorporarlo a los casos clínicos y para eso tenemos un protocolo un protocolo que si bien nosotros tenemos un plan A podemos los que hacemos cirugía los que hacemos implantes y ustedes que hacen implantes saben que muchas veces tenemos un plan destinado tenemos todo preparado pero muchas veces tenemos que decir hasta acá llegamos o podemos continuar y vamos a ver cuáles son los casos siempre hacemos un diagnóstico clínico y por imagen vamos a hablar de la importancia en este caso vamos a hablar de implante inmediato en piezas individuales en premolares superiores y vamos a tratar de encuadrar esos casos de qué manera lo hacemos y por eso vamos a hacer una cirugía tipo flable y vamos a dar levantar colgajo ¿por qué? nosotros cuando levantamos colgajo ¿se acuerdan que yo decía que levantamos hacíamos la extracción y sacamos el ligamento periocional en la parte interna le estamos agrediendo a ese alveolo si encima le levantamos de la parte externa a un colgajo le vamos a sacar la nutrición del periósteo y eso es agredir la parte externa entonces si nosotros tenemos esa tabla vestibular que tanto queremos tener que muchas veces es muy difícil tener esa tabla vestibular la tenemos que tratar de conservar ¿sí? ¿en cuántos casos? ¿cuál es la población que tiene esa tabla vestibular? y bueno sabemos que un 90% son fenotipos delgados fenotipos óseos delgados un 90% de los casos y de ese 90% de los casos tenemos un 50% que es de 0,5 o sea de uno tenemos un 90% de los casos y de 0,5 tenemos el otro 50% de ese 90% entonces sabemos que es muy difícil tener esa tabla vestibular ósea más gruesa ¿sí? la extracción vamos a hablar que la extracción tiene que ser lo mínimamente traumática posible hablamos de extracción traumática yo me acuerdo que antes cuando empezamos a estudiar nos hablaban que hacíamos una extracción y comprimíamos las tablas es increíble ese concepto ¿no? ahora cuando hacemos todo tratamos de hacerlo lo más delicado posible bueno eso nos lleva que sepamos leer las extracciones utilizar distintos tipos de extractores y ver de qué manera podemos conservar esa arquitectura de alveolos fresco por extracción ¿cómo tratamos el alveolo? ¿cómo lo decontaminamos el alveolo? sabemos que un alveolo con una infección aguda es sinónimo de abortar llegamos no podemos seguir con o no podemos hacer una carga inmediata o un implante inmediato ahora si nosotros tenemos una infección crónica ahí sí podemos seguir con el tratamiento después ¿cómo elegimos el implante? estamos en un reborde que es un maxilar superior un hueso tipo 4 premolares superiores es un hueso muy esponjoso muy rico en fijación secundaria pero muy pobre en fijación primaria no tenemos no tenemos ese anclaje que tiene el maxilar inferior y la cortical entonces tenemos que elegir un implante que se adecue a ese hueso deficiente que nosotros tenemos un poco del posicionamiento 3D del implante 3D del implante hablamos y la importancia también vamos a ver con qué rellenamos ese gap esa distancia entre la pared vestibular y el implante lo tenemos que rellenar con un biomaterial que sea de reabsorción lenta no lo podemos rellenar con un hueso autólogo solamente porque el hueso autólogo que nosotros podemos utilizar ese hueso autólogo se va a reabsorber rápidamente entonces podemos utilizar un hueso que sea de reabsorción lenta un hueso bovino y ofilizado lo podemos mezclar con un autólogo hay muchos autores que utilizan 50 por 50 pero nosotros tenemos que tener esa arquitectura que nos venga a defender ante esa reabsorción que sabemos que es inminente si todo esto lo logramos tener vamos a a torquear el pilar en forma definitiva como lo decía recientemente vamos a ver de qué manera lo hacemos y vamos a producir a realizar la provisionalización inmediata y no la carga inmediata vamos a ver que hablamos de provisionalización inmediata empezamos con el caso clínico nosotros leemos por más que sea una cirugía analógica o en este caso es una cirugía analógica tenemos que leer lo que es todos los tejidos peridentarios tenemos que ver que este en este caso los dientes los dientes vecinos son nuestros aliados vamos a ver cómo cae con el antagonista vamos a leer todo el caso clínico vemos qué biotipo gingival la edad del paciente como le decía hoy al principio el índice de SAC vamos a ver si el paciente es fumador si ese semáforo está en rojo en amarillo o en verde si está en verde lo vamos a poder intervenir fíjense la importancia del diagnóstico por imagen vamos a ver el espesor de las tablas las alturas de las tablas la distancia mesiodistal vamos a ver si vamos a actuar en el sector anterior si está el conducto nasopalatino cerca de qué manera lo podemos tratar todo eso lo vamos a tener en cuenta el diagnóstico clínico por imagen y vamos a utilizar otro tipo de radiografía sí vamos a utilizar otro tipo de radiografía vamos a ver el contexto pero sí o sí tenemos que utilizar un combi para este tipo de cirugía y más si tuvimos una fractura como la que tuvimos empezamos a hacer una extracción lo menos traumática posible como les decía utilizamos en este caso el extractor de neoden un pin que va a estar intradicular que va a ser el anclaje donde nosotros a través de una rielera y un tensor vamos a hacer fuerza con una roldana en sentido horario y vamos a ir extrayendo esa raíz paulatinamente para eso viene con una cubeta con una ventana vestibular donde nosotros vamos a colocarle silicona masa lo vamos a colocar en boca y esa silicona va a amortiguar cuando nosotros hagamos fuerza con la parte activa del extractor ahí colocamos el pin intradicular que previamente le hacemos una sindesmotomía y este tirante de acero tiene que estar a 90 grados para evitar una presión negativa empezamos a ir en sentido horario con la rosca y vemos que la raíz sale en forma paulatina ahí tenemos la raíz que nosotros pudimos extraer entonces sacamos la raíz nosotros tenemos que elegir el implante entonces ¿de qué la elección del implante? va a depender del hueso receptor sabemos que es un hueso blando tenemos que elegir un implante que sea compactante y para eso utilizamos en este caso un implante que tiene las espiras cuadrangulares en este caso vamos a usar un drive de la marca Neoden donde nosotros lo vamos a colocar y va a ir compactando y transformamos ese hueso tipo 4 en un hueso tipo 1 tipo 2 para lograr ese torque que nosotros necesitamos para la carga inmediata de esto ya habíamos hablado de la conexión qué importancia tiene la plataforma y qué importancia tiene la superficie que también vamos a hablar qué superficie tiene no solamente es importante la arquitectura interna y externa del implante y la macro microestructura sino también la arquitectura que tenemos con respecto a lo que es el interno hexagonal que es donde va a ir el implante llevar desde el centro a diferencia de esos implantes que vienen con porte implante y nosotros cuando lo dirigimos no podemos llegar bien al llevarlo desde el centro es mucho más fácil y esta marca viene con unas distancias que lo vamos a sumergir a uno a dos o a tres mismas marcas para que veamos a nivel espacial y cristal dónde está ubicado vamos a empezar con un fresado una secuencia de fresado como nos dice el fabricante una secuencia que tenemos que respetar dónde vamos a hacer si necesitamos un subfresado o un sobrefresado según la densidad del hueso en el momento si bien con las radiografías el índice de Holpitz podemos saber qué tipo de hueso es denso pero muchas veces si ustedes que hacen implantología lo deben saber muchas veces nos tenemos que guiar con lo que es la utilización de nuestras manos y sentirlo en lo que son nuestras manos en este caso vamos a utilizar un implante DRAG ACWA de 11.5 de altura y de 4.3 de diámetro seguimos todo lo que es la secuencia y este es el patch nosotros con el índice interno hexagonal vamos a tomar el implante y lo vamos a llevar que es un packaging la verdad que muy bueno esto desde que Straumann lo incorporó en la línea y la verdad que es muy cómodo poder llegar desde el interior este es un implante que es ACWA se denomina ACWA porque es una superficie hidrofílica está en una en una solución isotónica al 0.9% y lo que hace la superficie es cambiarle los iones a la superficie como la sangre es negativa y el implante es negativo si nosotros unimos el implante con la superficie de la sangre no se va a humectar desde el primer momento si le cambiamos los iones a la superficie del implante positivo con negativo se va a atraer y eso lo va a atraer desde el primer momento ahora existen estudios que nos hablan del mismo implante con la misma arquitectura uno neoporo y otro ACWA los estudios son a 14 días y a 28 días y se infiere en este corte a los 28 días del implante que es ACWA que hay mayor BIC mayor contacto hueso implante a los 28 días y de esa manera aumentamos lo que es los tiempos biológicos en cuanto a colocar la rehabilitación ahora ustedes me dicen ¿para qué quiero una superficie hidrofílica si nosotros estamos haciendo una carga inmediata y nos estamos guiando en la fijación primaria y no en la fijación biológica o secundaria y es importante utilizar una superficie hidrofílica es importante es importante porque nosotros estamos utilizando biomateriales que también son hidrofílicos y esa conexión de hidrofilidad desde el primer momento también es buena y también es importante cuando estamos en maxilidad inferior y en la maxilidad inferior sabemos que es más denso y no es tan esponjoso y de esa manera nosotros atraemos la sangre desde el primer momento esto hablamos del gap de los dos milímetros en la pared vestibular y el implante ese gap para poder rellenarlo muy despacio rellenar ese gap en el interior del implante pero el lugar donde tenemos que buscar anclaje es este apicali palatino donde es sonativo es ahí donde nosotros vamos a buscar el anclaje que necesitamos ahí estamos colocando el implante ahí estamos viendo como ese implante desde el primer momento se va a mojar toda la superficie del mismo por este tratamiento que tenemos de superficie lo conectamos espacialmente este índex hexagonal este índex viene con unos puntos a vestibular que antes cuando nosotros utilizamos pilares de tipo angulado en este caso colocamos un tapón y vamos a rellenar el gap hoy tratamos de hacerlo distinto en nuestro protocolo utilizamos el pilar y lo colocamos para no correr el riesgo de cuando desconectamos este tapón se meta biomaterial hacia el interior acá seguimos rellenando con el biomaterial y luego vamos a tocar el pilar acá vemos donde era espacialmente el lugar donde están lices y como nosotros tenemos que redireccionar estos implantes dejando un espacio hacia vestibular buscando el hueso apicalipalatino y de esa manera buscando lo que se denomina un neoalvéolo para nuestros implantes estos implantes vienen con un probador protético donde nosotros vamos a a probar dos cosas una altura que va a ser la altura transgingival que va a ir desde la base de la corona hasta la colión y esa altura transgingival va a ser de 0,8 de 1,2 de 2,5 de 3,5 de 4,5 de 5,5 todas esas alturas transgingivales van a depender de cuánto sumerjamos el implante de qué biotipo gingival es el paciente y todo eso lo tenemos que evaluar las alturas más utilizadas no van a ser la de 0,8 ni la de 5,5 ni 0,8 porque si nosotros ponemos el implante muy cerca de la que está vamos a producir nosotros la reabsorción nosotros tenemos que esa altura transgingival le va a dar lugar a lo que nosotros hablamos de un respeto por el espacio biotipo esa altura transgingival va a hacer que se aposicionen todos nuestros tejidos y no vamos a utilizar una larga porque si no se nos va a ver en la restauración y el otro tipo de altura que vemos que está de color amarillo y de color azul son las alturas oclusales de 4 milímetros con respecto al antagonista o de 6 milímetros con respecto al antagonista es de titanio nosotros lo podemos esterilizar lo vamos a dar y luego de eso vamos al packaging y sacamos del packaging el pilar que elegimos nosotros porque el pilar viene esterilizado en este caso es un pilar de 3.5 por 4 de altura oclusal y 3.5 altura transgingival y fíjense en esta fotografía algo muy importante nosotros estamos torqueando a 32 newton torque es una muy importante si nosotros hablamos de carga inmediata el implante como mínimo tiene que tener 32 newton y no nos podemos exceder a más de 70 newton para evitar una necrosis por sobre torque entonces nos movemos en ese sentido esta es la filosofía del CONOMOR se ven una estructura que está íntimamente relacionada con otra y en esta radiografía podemos observar que lo podemos dividir en dos partes una parte biológica donde va a estar relacionada al pilar con el hueso con todo lo que es la parte de conexión y una parte protética y nos estamos alejando con la prótesis de lo que es la unión pilar-implante ahí tenemos el pilar torqueado le ponemos un casquetillo que viene para provisorio de la marca Neodent es un casquetillo para nosotros poder hacer nuestro provisorio con una llave y un arrastre protegemos ese biomaterial ahora lo estamos haciendo con PRF o otras modificaciones pero en esa época poníamos teflón pero lo tenemos que proteger de alguna manera este paso para que no tenga relación el acrílico con el biomaterial que nosotros acabamos de poner o trabajar en el provisorio y después llenar el gap con biomaterial hacemos unas llaves de silicona una llave con vías de escape podemos utilizar un acrílico vamos a trabajar en nuestra vamos a pulir agregamos sustracción adición todo lo que nosotros tenemos que conformar para que ese perfil de emergencia nos quede adecuado y este es el día uno el día cero el día que vino el paciente nosotros vemos que le hicimos un provisorio no colocamos puntos de sutura es una cirugía muy amigable la carga inmediata en piezas individuales en alveo por su extracción es muy para el paciente es muy beneficioso si nosotros sabemos leer el caso es muy beneficioso porque se va en el día con la pieza dentaria tenemos que acordarnos que los pacientes nos vienen a buscar a nosotros porque quieren esto quieren diente a los 20 días 30 días el mismo caso y acá vemos después de dos meses cuando pusimos la rehabilitación corregimos las piezas vecinas que también tenían problemas pero vemos en este gráfico espacialmente donde se coloca el implante donde tenemos nosotros con esta línea puntiaguda donde fue nuestro arco cóncavo gingival es que sabemos que es el contorno de la sombra de la parte de la encía acá es como vino el paciente y acá es el caso terminado mostrarles este último caso que lo hicimos con Martín cuando fuimos a Islapeo hicimos una semana intensiva de carga inmediata y la Peo tiene varios cursos que si pueden ir se los recomiendo porque la verdad que son nivel y son enriquecedores seguramente muchos fueron y saben lo que estoy diciendo en este caso lo que tenemos un alvelo fresco post extracción pero quería mostrarles este caso porque es de Grand Morse todavía no llegó a la Argentina estaba antes de la pandemia el 17 de abril iba a ser la presentación de Grand Morse en Argentina oficial hubo un prelanzamiento pero todavía no está el producto pero cuando fuimos a Islapeo las veces que fuimos tuvimos la oportunidad de documentarlos así que les quería mostrar este caso como para la gente que ya lo tiene en América por ejemplo en Chile en Perú que está en México también acá es un alvelo fresco post extracción nosotros evaluamos la tomografía vemos que es una cirugía amigable con un hueso nativo importante vamos a poder hacer nuestro anclaje fíjense lo importante de utilizar este tipo de implante y saber que no tengo problema de que sea cementado este implante porque nosotros nos vemos muy superficial muy superficial entonces la dirección del implante para no variarla cuando hacemos un implante que sea roscado en vez de cementado es importante en este sentido hacemos la extracción de este caso con un extractor la misma filosofía y fíjense lo que yo les decía hoy cuando había implantes que trasladaban mejor hacia el interior del implante las fuerzas y ese es el caso de Gran Morse tiene una angulación un poco más grande para poder trasladar todo hacia el interior pero tenemos la rosca de 1.6 entonces tenemos los mismos conceptos con Omorse plataforma switching y encima logramos una lógica al interior y distribuimos mejor la puerta en este caso vamos a utilizar un implante que se llama Helix que es un implante híbrido que sirve tanto inferior este implante Helix también es hidrofílico y lo estamos utilizando en esta manera vemos la radiografía y vemos espacialmente cómo nos quedó el implante con su conexión acá está el implante colocado en este caso si es el puntito que esté a vestibular porque vamos a utilizar en vez de un pilar macizo vamos a utilizar un pilar que es de tipo angulado y esto nos va a marcar la dirección también vienen los gran mors vienen con un probador protético un poco más reducido porque había muchos que nos utilizaban en este caso más reducido probamos en este caso es de 6 milímetros de altura por eso es el color azul cuando ya lo tenemos el del probador protético agarramos del packaging y desconectamos y sacamos estéril el que corresponde a la elección de nuestro probador protético acá lo vemos radiográficamente cómo es que nosotros dejamos esta plataforma switchada la altura transvingival lejos de lo que es la parte coronaria y el cemento en este caso estamos colocando un biomaterial y estos copines si hacen una traba si hacen una traba hace un click y es importante cuando nosotros trabajamos con este tipo de material porque no tenemos que sostenerlo podemos ir a capturar y trabajar en estos porteimplantes para análogos con lo que es el perfil de emergencia e ir haciendo adición o sustracción si es que lo necesitamos este es el caso 1 el día 0 el caso terminado y fíjense ustedes la importancia de tener a un milímetro el cemento en este caso ¿qué problema vamos a tener de cemento si lo tenemos justo a un milímetro como una restauración convencional? no lo tenemos abajo en la unión el cemento al lado de la interfase pilar implante nos trasladamos al exterior todo esto todo esto es altura transvingival y el cemento lo tenemos a un milímetro lo podemos sacar fácilmente y una forma de no llevar el cementerio es utilizar estos portanálogos para macizo y lo que hacemos la maniobra es colocamos el cemento en el portanálogo y esa presión hidráulica hace que fluya sobre el análogo del cemento y rápidamente lo cementamos entonces cuando nosotros lo cementamos todo el excedente quedó en el análogo y no quedó en boca para terminar tenemos que hablar de qué preferimos nosotros todo lo que vimos ahora es fácil fácil darse cuenta que el implante de elección tiene que ser un implante que no sea hexágono externo pero antiguamente era la gente mucha predilección por ese tipo de implante entonces si hablamos de conclusión tenemos que hablar de una conexión que se intacta y en preferentemente plataforma estrecha o plataforma switching y con o morse superficie siempre que sean activas y de una fase quirúrgica nos referimos a one apartment one time que significa colocar el implante el pilar en el implante el día que colocamos el implante en el momento que hicimos el implante nosotros ese día colocamos el pilar y no lo sacamos nunca más y eso es algo muy importante es un trabajo muy bueno de Gidi que nos habla de la unión pilar-implante con respecto a lo que les decía hoy de la distancia entre implantes más reducida pero siempre respetando esos 3 milímetros de la corona y bueno para terminar me gustaría esta frase esta reflexión que va a llegar el día que nos tengamos que sacar todo este tipo de protección con respecto a la pandemia bueno muchas gracias Manu ¿estás ahí? hola si que si si acá estoy ah bien ah estabas no no si si que estoy si que estoy este bueno la verdad que es súper súper completo bueno de vuelta agradecerte por tu buena predisposición por compartir de vuelta todos tus conocimientos con nosotros la documentación gracias y bueno vamos a ver si hay alguna pregunta ahí lo estoy viendo la ferma que está comentando que le mandamos un gran gran abrazo un gran amigo no 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 bueno acá yo leo leo una pregunta me dice Federico Meli si hola en caso de respetar las posiciones tridimensionales en el sentido apico coronal es del futuro margen gingival si es de 3 milímetros 4 perfecto lo que dice si si de cuánto tiene que ser la altura con respecto al margen gingival si es 4.5 milímetros ahí en esa variable estamos no sé si me están viendo escuchando o algo porque no si si te están viendo escuchando bien ¿cómo se llama la plataforma para ver de nuevo los videos? no sé la verdad Ricardo López pregunta ¿querés leer vos las preguntas Manu? si bueno la pregunta esta de Fede de Mendoza le mandamos un abrazo también la contestaste entonces o si con respecto al si dejamos 2 milímetros más lo hacia el margen claro entonces estaríamos hablando de 5 a 7 milímetros de 5 a 6 milímetros te digo claro tal cual si él lo puso por eso lo dejé ya contestado perfecto ahí están entrando algunas más felicitaciones por la presentación de un tal Federico Menke bien un abrazo ¿qué opina de la opción cemento atornillada? que es algo bueno muy buena el tema de el T-Base de Neodent no sé vos cuando pensás que si lo 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 único que choca un poco con la filosofía de Neodent es que nosotros bueno vos hablaste del One Abundment One Time y el flujo de trabajo con un T-Base como es el T-Base que introdujo Neodent hace poco hay que sacarlo claro requiere si se fijan también junto con el T-Base se introdujo también un pilar provisorio que Neodent tampoco tenía que es justamente para esto porque vos cuando vas a hacer una rehabilitación cemento atornillada sobre T-Base necesitas provisionalizar con un pilar provisorio es es algo casi inevitable inevitable exacto entonces está buenísimo el concepto de cemento atornillada pero justo con la filosofía Neodent nos escaparíamos de lo que es One Abundment One Time si bien vamos a tener el gran beneficio si esto es una balanza que hay que hacer vamos a tener el gran beneficio de bueno de tener en un único pilar una interfase de cemento pulida que va a ser casi imperceptible a nivel de tejido blando y podemos tener una transición una transición transmucosa con un material estético como puede ser un disilicato una circonia si 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 está claro y lo que sabemos históricamente que no existe en conomorce no existe en nucla por eso lo transgigival tiene que ser todo maquinado totalmente totalmente hay alguien que pregunta la necrosis por sobretorque si yo sé que hay autores que dicen que no existe la necrosis por sobretorque yo lo sé pero también tengo trabajos que si me pasas tu tu nombre yo te lo voy a te los voy a pasar es más me gustaría que los que quieran o quieran presentación o fotos o todo mientras seguimos hablando yo pongo la presentación pongo mi contacto ahí se ve Manu si si pongo mi contacto y si quieren me pueden escribir el otro día hicimos nosotros un Instagram Live y un montón me mandaron un montón de personas me hicieron preguntas después de terminado y les mandé a todos los trabajos los papers que habíamos mostrado y todo así que el que me mandó por favor que me diga que tengo un paper que es sumamente interesante que habla de necrosis sobre torque perfecto si si hay como una gran grieta ahí de que si es todo un tema es más hay muchos que hablan de eso siempre hay que apelar también al sentido común si bien no es el sentido mira yo le quiero seguir contando al que me preguntó que no tengo el nombre pero si no averiguame y yo se lo mando pero es así nosotros tenemos un torque mínimo en carga vamos a hablar de cargas y de torque si quieren ¿tenemos tiempo Manu o no? si si nosotros nosotros tenemos que hasta un momento decimos acá podemos hacer la carga inmediata acá tenemos que hacer una carga temprana o acá tenemos que esperar los tiempos biológicos bueno ¿cuándo es que podemos decir eso? y cuando tenemos 30 newton 32 newton ahí ya podemos cargarlo pero no todos los torques son iguales no es lo mismo una pieza individual que un arco total hay veces que en el arco total nosotros podemos torquear los implantes distales a 32 newton y no llegar en los mesiales a los 32 newton ¿se entiende lo que digo? entonces eso nosotros tenemos que tener en cuenta ahora cuanto más torque tengamos siempre es mejor pero hay algo que se llama torque versus material si nosotros sobretorqueamos un material por ahí rompemos el material si nos excedemos en el torque ¿se entiende Manu lo que digo? sí y me pareció muy buena la comparación la traslación que hacías de newtons a kilogramos que eso es algo que muchas veces no pensamos pero sí o sea pensar que 50 newtons son 5 kilos que le estás dando de costado al grande es verlo de la manera y nos podemos ir a Manu y nos podemos ir a 100 newton muy fácilmente sin duda sin duda sí ahí Leo bueno era el que me mandaba bueno Leo yo ahora tomo tu tu mail y te envío y Sergio ahí mandan otra pregunta como el capuchón debe ser el capuchón del muñeo universal es así el DCM el de cono morse de los casos que mostré primero el capuchón para provisorio lo tenés que sostener y después va cementado el de el de GM tiene un clic vos lo ponés y hace clic y se queda solo y después con una pinza lo tenés que sacar lo podés dejar sin cemento durante la provisionalización porque se queda en boca con el provisorio le tenés que hacer fuerza para sacarlo esa mejora que trae el muñeo universal de GM es fantástico lo probé también y la peo y bueno y ahora por suerte el el sistema GM ahora llega a Argentina en estos días ya no estamos hablando de meses estamos hablando de días así que vamos a tener vamos a tener la posibilidad de probarlo en los bueno en cuanto volvamos a operar también la verdad que la verdad que sí es verdad es un yo tuve la oportunidad de de manejar los dos sistemas y es como un complemento es todo muy bueno pero al que no lo utilizó le va a encantar el el GM así que bueno no sé Manu si hay más preguntas hay una bueno un saludo a Fer Villar que también nos dejó un mensaje ahí un gran abrazo ah Fer un maestro un un súper profesor Fede Men que también un profesorazo Fer es un un referente de un amigo un grande sí y hay una pregunta que dice qué recomendaciones tenés con respecto a la oclusión en los provisorios inmediatos si dejaron una oclusión la realidad es así si nosotros si nosotros tenemos que tener fuerzas tenemos que tener fuerzas axiales no tenemos que tener fuerzas tangenciales o no axiales entonces si estamos en un sector posterior podemos una oclusión nos permite una oclusión mientras no haya un movimiento de lateralidad que nos lleve ahora si nosotros tenemos un sector anterior no tenemos libre de fuerza ¿por qué? porque nosotros confiamos en la fijación primaria pero después sabemos que esa fijación primaria se va a perder para sumarse a la fijación secundaria la famosa curva de lo que es fijación primaria y lo que es la fijación secundaria que está bien abajo y después va a subir ¿está? Muy bien ¿qué recomendaciones le das al paciente? también decía eso me parece algo interesante ¿cómo? ¿qué recomendaciones post quirúrgicas? la primera pregunta recomendaciones al paciente que se lleve un provisorio inmediato en su boca ah sí no recomendaciones post operatorias convencionales que coma blando que no entre que no que no tenga que no coman durante unos días nada duro son recomendaciones funcionales pero en realidad hay algo que se produce que se llama tan hour fisiológico que es una remodelación ósea que va a ir constantemente produciéndose en esos días entonces todo lo que sea en contacto lo vamos a tener biológicamente está está permitido está está estipulado perfecto bueno perfecto creo que creo que contestamos todo bueno si hay alguna pregunta más la pueden hacer y bueno y de todas maneras ya sé que les dejó su contacto para que hagan cualquier pregunta dejé también en el chat el link de la plataforma que se llama e-education para que consulten después el webinar y los otros webinars que también hicimos anteriormente si porque esta semana vienen unos muy buenos exacto así que bueno les dejo les dejo un gran saludo a todos los que se conectaron así que por supuesto muchas gracias de vuelta y bueno siempre es un placer escucharte sé que siempre muy claro y muy muchas gracias muy completo en tus conceptos así que gracias Manu gracias a todos los que estuvieron ahí la verdad que fue un placer como siempre así que para cuando quieran yo acá voy a estar mando un abrazo grande y pronto sea abrazo físico y no virtual totalmente sé que sé que sé que diste la última charla de presencial una charla que 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 diste en el zoom para en el zoom de la oficina de Puerto Madero para Neodent y fue el último evento con gente es verdad es verdad es verdad pasaste la historia sé que tuve que saber te vuelo muy bien sí de verdad te mando un gran abrazo bueno un abrazo para todos adiós muchas gracias gracias Gracias. Gracias.